¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos estarías en una veterinaria, se parece, ¿no? ¡Ay, ya porfa! Dile a tu vecino, ándale. Ya te dije que no quede conmigo. Bueno, seguro porque te agarraste otro güey en su cara. No, no solo por eso, también porque el güey es buen pedo con todo el mundo. Bueno, ¿y qué tal si va Hugo? ¿Hugo? ¿Está invitado? Ajá. Olvídalo, no voy a salir. ¿En serio no me vas a acompañar? No. ¿Cómo puedes comer tanto? Estás flaquísima. No creo que estoy haciendo crossfit. No. Yo igual, de hecho, mi mejor amiga es mi instructora. Me ponen unas rutinas agresivísimas. Ten cuidado, ¿eh? Luego las mujeres pueden ser más rudas. Siempre. O sea, bueno, ahorita que venga la vas a ver, ¿sabes? Es, de hecho, de las pocas chavas que conozco que son quito cagadas. Bueno, además de ti. Hola. 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 Moni, Laya. Laya, Moni. Mucho gusto. Hugo, justo me estaba platicando de ti. ¿Ah, sí? Bueno, mientras no te haya contado cuando le tumbé un diente. Ay, ¿es el de Casa Azul? Ay, qué pistas alegre. A mí también me encanta. Es mi favorito. No, pero cómete uno, ¿eh? Yo estoy el segundo que me coma. Bien. Ay, qué linda. Es mucho más chero. Es muy chida. Yo creo que se van a llevar muy bien. Tienen mucho en común. ¿Cómo puedes decir que tienes gusto si te gustas a ti? Pero los efectos especiales son buenísimos. No, los efectos especiales son lo peor. Entonces, es nada de cine. Pero esos puppets ahí. O sea, prefiero ver a los Muppets, te lo juro. Prefiero ver a los Muppets. Más neta, pensé que yo era la única a la que le gustaban las películas. De hecho, pues ya somos dos. Oiga, Nicona, no me ha contado de dónde se conocen. Nos conocimos cuando trabajábamos en el banco. ¿Dónde está? De hecho, ella era la más guapa de todo el banco. Ah, sí. Bueno, éramos como tres mujeres. Y yo era la única a menos de 70. Y por de todos modos, no das cuenta, ¿eh? Hoy en día las señoras están mucho más buenas que las de 20. Te lo digo yo que las voy a ver en el guión. ¡Cabrón! ¡Muy bien! ¡Tenemos el mismo anillo! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah, le he comprado el mercadito! ¿El mercadito? Sí. Sí, que me encanta porque están súper padres. Y aparte estaban súper baratos. Sí, 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 sí. ¡Ay, es el mío! ¡Ay, es el mío! ¡Ay, es el mío! Oye, buen rito. ¿Pau? Te cayó, cabrón. Además, está guapísima. Es súper amable. Ya la había contado a su amiga de mí y todo. Ahora sí te reparte, Keto, ¿eh? ¿Te voy a meterse acá al local? ¿Qué? ¿Cómo es ella? Pasa. No tienes una idea. Deberíamos salir de fiesta con ella. Oye, pero qué, hay que seguirla, ¿no? Oye, ¿y crees que traigan ondas? No, ¿cómo crees? Además, no me puede pasar eso dos veces. ¿Qué onda? Hay que seguirla, ¿no? Vamos a otro lado. Sí, si quieren podemos ir a mi casa. Hoy limpie. ¡Ah, buenísimo! ¡Felicidades! ¡Salud! Entonces, un parche, una semana. Yo igual soy cero de los anillos. O sea, me la poseo hoy porque no sé. Claro, yo también, yo soy la peor, la peor. Oigan, ¿puedo poner música? Sí, por favor, pon lo que quieras. Claro. Viste en tu coche, me encantó. Ay, gracias, qué linda. ¿Ya ves? ¿Ya sí me entiendes? No, ya vi. Oye, ¿puedo pasar al baño rápido? Sí, claro, está allá arriba. Gracias. Perfecto. Hay una canción que me encanta, no, te la tengo que enseñar. No. ¿Has hecho ese ejercicio? Sí, ya sé, qué oso. Oye, mejor calla mi gym. No puedo, es que estoy rotísima. Pues si quieres, te puedo dar una pesa corta. ¿En serio? En serio. Qué buena onda. No mames, me encantan, no, yo fui a su concierto. Sí, son buenísimos, buenísimos. Son lo máximo. No, ma... ¿Qué pedo? Güey, X, o güey, ya sabes. ¿Quieren hacer un... ¿Túeis algo? ¿Qué? No, guácala. Eres mi amigo. Aparte es hombre. ¿Quieres que vas a ir? Eh, sí, llevas tirándome la onda toda la noche. ¿Qué onda, las dejo? ¿Qué onda, las dejo? Laya. Qué bueno verte. Hasta pensé que ya no vivías aquí. Es que entre que estoy buscando trabajo y todos los trámites de mi maestría... Ciencias biológicas, me dijiste, ¿verdad? Tampoco tienes que desaparecer así... La verdad es que me dio muchísima pena ponerme tan borracha ese día de tu fiesta. Últimamente estoy haciendo pura tontería. A todos nos pasa. Soy pésima jugadora. Creo que mi consola sigue en la caja. Quédate con eso. Entrando y luego jugamos. Se quema el tiempo bajo el fuego. Me caló. Toma mi decisión. Me caló. Quieto. Te amo. Veo el efecto del templo de tu piel.